I already know my sister Falta poco tiempo para conocer si el cineasta mexicano Alfonso Cuarón logrará una segunda hazaña al llevarse otro Oscar, y en el marco de esta ansiedad los ojos se posaron sobre una fiel compañera de alfombra roja del director, su hermosa hija Tess Bu Cuarón. A pesar de que Alfonso Cuarón siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada del ojo público, es notable la excelente relación que mantiene el exitoso mexicano con su talentosa hija. Tess Bu Cuarón actualmente tiene 15 años de edad, y ya muestra una personalidad muy extravagante, pues gracias a las publicaciones que comparte en sus redes sociales se sabe que es una joven bastante talentosa y divertida. Aunque hasta el momento no ha existido un acercamiento de Tess Bu al cine le gusta el canto y toca varios instrumentos, entre los que destaca el piano. Asimismo, es muy creativa, pues pinta y dibuja en sus ratos libres. Hay que recordar que la hija de Cuarón apareció brevemente en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, cuya dirección estuvo a cargo de su padre. Se trató de una fotografía suya de bebé, siendo cargada por su mamá, como parte de los retratos del colegio de Hogwarts de magia y hechicería. Tess Bu Cuarón es una adolescente habituada a estar rodeada de celebridades, y en las últimas semanas se le ha visto con Yalicha Aparicio y Mariana de Tavira, con quienes al parecer tiene una buena relación. ¿Tú qué piensas sobre la hija de Cuarón? Con información de Glamour y la neta noticias. Fotos, Instagram, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.